Defendamos la paz en Valledupar, una iniciativa creada por integrantes de la Mesa de La Habana, facilitadores del proceso de paz, congresistas, académicos, periodistas y líderes sociales, entre otros, con el fin de defender la implementación de los acuerdos, la JEP, evitar el asesinato de líderes sociales y mantener la vía del diálogo como única vía para acabar la violencia. En el mes de febrero surge una autoconvocatoria que se hizo en el periódico El Tiempo de circulación nacional y ya asomaba las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP. Eso comenzó a generar susto en todos los que hemos sido defensores de la paz, comenzando con los negociadores de la paz, con los propios negociadores de la FARC, con los politólogos, columnistas de los grandes medios nacionales y de las organizaciones internacionales. Esa autoconvocatoria se hizo el 21 de febrero en el Centro Cultural Gabriel García Márquez de Bogotá. Yo cuando vi la convocatoria que estaba aquí en Valledupar, yo compré mis tiquetes y me fui. Sí, precisamente era una convocatoria que no tenía tarima, era de gente espontánea que íbamos llegando. Comenzó a llegar Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Jesse Reyes, generales retirados de la República que hoy están acompañando el proceso de paz. Llegaron los negociadores de la FARC, los dirigentes del Partido Verde, el Polo Democrático, Colombia Humana. Y todos estos sectores que de una u otra manera han defendido la paz. Yo fui, que fui un exalcalde y exviceministro de un gobierno que me dio la oportunidad de estar en el alto gobierno. Y además que yo había promovido también la Escuela de Paz Vallenata. Y tenía mucho por inquietudes y por aportar también. Ahí surge un movimiento que se llama Defendamos la Paz. Ese movimiento Defendamos la Paz emite un comunicado donde gente de todas las vertientes políticas estamos unidos como epicentro la defensa de la construcción de la paz. Entonces comenzamos a abrir unos capítulos regionales y el de Valledupar yo lo promoví. Fue el primero que se abrió. Estuvo aquí el senador Iván Cepeda, Juan Fernando Cristo, el senador Antonio Sanguino y el representante Wilson Borja. Hicimos la convocatoria en Aducesar y aquí ya se formó un capítulo. Y es un movimiento que se va expandiendo por todo el país precisamente para defender el no permitir hacer trizas del acuerdo de paz. El exalcalde de Valledupar, Freyso Carras Reales, sostuvo que hay que despertar conciencia ciudadana para sensibilizar acerca de lo que hemos ganado con el acuerdo y que no se pueda retroceder. Nosotros la primera comunicación pública que fue salir en defensa de las objeciones, defender al Congreso, fíjense los ataques que ha tenido la G, la presión que ha tenido el Congreso, tanto la Cámara como el Senado, todo lo que vivimos, el país, en vez de concentrarse el gobierno en resolver los graves problemas que tenemos en salud, en educación, en los demás sectores como el sector agrícola. El presidente ha gastado un tiempo innecesario en una discusión que lo que lo llevó fue una derrota en Cámara y Senado y que lo más probable es que la Corte Constitucional en estos días o en estas semanas se pronuncie y ratifique la decisión que tomaron la Cámara y el Senado de no aceptar las objeciones porque ya la Corte Constitucional se había manifestado y resulta que nos metimos en una discusión innecesaria y perdió un gran tiempo el gobierno. Por eso considero que lo que hay que hacer es retomar las negociaciones con los helenos para salir de esta historia de guerra, retomarla, ya que han tenido también la voluntad de hacer ceses unilaterales. El gobierno podría liquidar este acuerdo en un momento muy corto y cerrarle la historia a Colombia de estos conflictos que realmente lo que llevan es a que los campesinos y a que las familias más pobres, apartadas de Colombia, sufran las consecuencias de la guerra. Defendamos la paz en Valledupar tiene como propósito seguir abriendo espacios para la consolidación de la paz. Todos estos componentes ya la FARC está mostrando qué está haciendo. Están produciendo emprendimientos agropecuarios, el tema de esta práctica deportiva de alto riesgo, que están generando atractivo turístico en ríos caudalosos a través de estas prácticas de deportes de alto riesgo, indica que el país los está acogiendo, están insertándose en el desarrollo social y económico y era lo que buscaba el presidente Juan Manuel Santos, que la sociedad civil perdonara, recibiera y con una columna vertebral que es la Justicia Especial de Paz. Justicia reparadora para que no haya repetición y para que ellos también puedan ser sancionados por los delitos que el Tribunal Supremo de la Justicia Especial de Paz pueda aplicarles a ellos. Gracias. 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 Gracias.